¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Sand y aquí nos encontramos en una nueva partida de Crash Royale Y bien papus, hoy día vamos a cumplir con el reto que nos ha puesto nuestro colega Diven Que consiste en jugar solamente con estructuras Y bien papus, esto no es tan nada fácil, nos vamos con este nuevo deck de coste medio de Lixit de 4.4 Aquí hemos incluido la choza de los duendes, también tenemos la choza de los bárbaros nivel 5 Tenemos al hornillo, estamos llevando al globo bombástico también Hemos incluido al mortero nivel 7, la torre infernal, también tenemos a la torre de Tesla y al espejillo y el papus Esperemos traer las 3 copas al canal Y bueno amigos, ahora sí nos vamos a un 2 vs 2 partida rápida Y ya estamos listos Diven, ya estamos listos para cumplir con el reto Y vamos a traer esta victoria, nos vamos a la arena legendaria Y arena número 11 papus, nuestro compañero es el Bicho Bindo Perfecto, cuidado, cuidado, ya nos atacan Mandamos rápidamente Ok, mandamos por aquí la choza de los bárbaros Nos han bajado ya bastante de vida, más de mil Tenemos que resistir Ojo que, ahí se acercan, se acercan, se acercan Vamos a poner la torre infernal por aquí Listo, cuidado con sus esqueletones Un rayito perfecto Ponemos por aquí la torre de Tesla Y vamos, vamos, tenemos que detener Detuvimos a Pekka con las justitas Por el lado derecho se acerca el mago Y también, cuidado, cuidado con el príncipe que es muy fuerte Perfecto, perfecto Estamos hasta el momento, estamos muy bien Porque ya hemos destruido la torre Pero nada está dicho papus, nada está dicho Así que tenemos que esperar Perfecto, llevamos un hornillo por ahí Con la justa estamos resistiendo Nosotros ya hemos hecho un ataque también a la torre principal Se viene el mago Vamos a ver, utilizamos la choza de duendes Nuestro compañero, aún no sabemos qué carta va a utilizar Ha echado al gigante Cuidado, cuidado Ok, precisos, unos esbirros A ver si la torre infernal Podemos utilizar la torre infernal antes de que Ya, listo, listo, listo Vamos, vamos, torcida Deterno, deterno, deterno No, papus Ya llegó a destruir nuestra torre Ok, aún nosotros podemos Podemos ganar todavía Tenemos que esperar Vamos a ver Ponemos una torre por el lado derecho Para proteger nuestra torre también Perfecto, perfecto, perfecto Listo, es de dragosito Perfecto Muy bien que estamos resistiendo Vamos a poner otra torre de tesla por aquí Para proteger nuestra torre de la derecha Ok, el mago Listo Mandamos al globo bombástico No, 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 mala idea Creo porque, porque, porque creo que no va a llegar Papus Ok, mandamos por aquí A ver, que ponemos, que ponemos Mandamos la choza de los bárbaros por la derecha Ok, vamos Ustedes tienen que Mandamos también la torre infernal Tienes que parar a ese caballero Ese príncipe Perfecto Muy bien, papus Estamos hasta el momento Hemos logrado detener el ataque Ok, 7 segundillos Vamos a esperar Ponemos por aquí la torre de tesla Ok Un minuto más para que termine esta partida Vamos a ver Ponemos por aquí la choza de los duendecillos También vamos a poner A ver si ponemos por aquí A los millos también Cuidado que por la derecha están acercando cartas Cartas muy poderosas Vamos a ver Cómo podemos Ponemos una choza más de bárbaros Para intentar detener al príncipe Vamos a un bárbaro que se haga más Cuidado con nuestra choza Listo Listo, el gigante se está haciendo presente Por el lado izquierdo Está casi a punto de destruir Un golpecillo más Vamos Ok, vamos a poner Aún no, aún no, aún no No podemos poner esto Pero vamos a poner una torre infernal más Y ponemos un mortero Listo, papus Papus, con lo que nos ha costado Ganar esta partida Y hemos ganado Gracias al bicho, papus Sí, así se llama nuestro compañero Gracias al bicho Y bien amigos Hemos cumplido con el reto Hemos llegado Hemos jugado Con este nuevo deck Exclusivamente con estructuras Hemos traído la victoria para el canal Y ahora sí Momento de abrir Nuestro cofle de coronas Vamos a ver Crucemos los dedos 400 400 400 monedas de oro También tenemos 3 gemas Por aquí Al mortero Perfecto 4 morterillos También nos dan 16 espirros Ok, más torres de tesla Que ya podemos subirla de nivel Por aquí también tenemos Los arietes de batalla Que ya tenemos en cantidad Ahora sí, papus Muy bien Momento de despedirnos Y espero que les haya gustado Esta nueva partida Tanto como a mí Si es así No olviden dejar su like También Su comentario Cualquier sugerencia Aquí voy a agitó En la caja de comentarios También para todos aquellos Que son nuevos en el canal No olviden suscribirse Para no perderse Ningún de mis videos Estaré subiendo contenido Todos los días Yo soy San Ahora sí Y conmigo será Hasta el próximo video Chau amigos Chau Chau